En esta tarde de Él, hermanos, ¿qué necesitamos de Él en nuestras vidas, hermanos? ¿Qué necesitamos de Él en nuestros corazones cuando Él, hermanos, es el Hijo de Dios, el Hijo de Dios viviente? El apóstol Pedro lo pudo contemplar, tú eres el Hijo de Dios viviente. ¿Qué necesitamos en nuestra vida en esta noche, hermanos? Él lo tiene en todo el mundo, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Él es la esencia, hermanos, divina, hermanos, para nuestras almas, Él es el verdadero gozo de nuestras almas, la verdadera visión de la vida, hermanos, en este sendero de nuestras almas, la verdadera alegría, la verdadera armonía, hermanos, la verdadera fraternidad, la verdadera comunión. ¿Cuánto lo necesitamos en nuestra vida, en este mundo triculento de necesidades, hermanos? ¿Cuántas cosas están pasando a nuestros alrededores, hermanos, los profetas lo anunciaron? Hermanos, y tal como lo anunciaron el profeta Isaías, no contemplaba nadie, podía realizar lo que solamente, hermanos, el Hijo de Dios iba a poder realizar. Hermano, sin pecado, fue concebido, hermanos, para nuestra esperanza, para nuestra confianza, para nuestra paz. Bendito sea su santo nombre, hermanos.